Una noche sin mañana Una lágrima que corre por la almohada Un veneno, dos sonrisas Dos suspiros se perdieron por la brisa Dos amantes, dos amores Y un destino que rompió sus ilusiones Dos promesas destrozadas Dos gargantas tristemente amordazadas Al final, como Romero y Julieta Por amor, jugaron a poetas Y sin más, murieron arrasados Por amor, jugaron liberados No hubo flores ni oraciones Ni entendieron las razones No hubo nadie que me quiera separar sus corazones Dos caminas encontradas Por un odio inexplicable separadas Dos chiquillos asustados Seguirán eternamente enamorados Ella quince no ha cumplido Él en mayo diecisiete habría tenido Dos luceros en el alba Dos palomas con el alma traspasada Y al final, como Romero y Julieta Por amor, quisieron ser poeta Y sin más, murieron arrasados Por amor, moraron liberados No hubo flores ni oraciones Ni entendieron las razones Ni con nadie que pudiera separar sus corazones Y al final, como Romero y Julieta Y al final, como Romero y Julieta Por amor, jugaron a poetas Y sin más, murieron arrasados Por amor, volaron liberados No hubo flores ni oraciones Ni entendieron las razones Ni con nadie que pudiera separar sus corazones Gracias por ver el video.